El antiguo número 3 del Vaticano El antiguo número 3 en el gobierno Vaticano Ha sido condenado a 6 años de prisión por pederastia Él se llama George Pell Y le ha caído duro esto porque es una señal que manda el Papa Francisco De que no importa quien sea Ahí si cabe el término aquel de que caiga quien caiga Esta es la mejor muestra Y este caso es especialmente dramático Porque él abusó de dos niños primero Pero obviamente no puede ser simultáneamente Pero si en la misma habitación Y en presencia uno del otro Y ahora dicen que eso es todavía mayor humillación Porque muchos niños caen el abuso a los que son sometidos Pero en este fue peor porque abusó de los dos Y los dos presenciaron el abuso del otro Y luego volvió a abusar del niño que ya tenía 13 años Y dicen que los testimonios fueron tan dramáticos Habían pedido originalmente 50 años Pero el juez consideró que 50 años Obviamente el cardenal tiene 77 De manera que 50 años era equivalida a una cadena perfecta Y le dieron 6 años Pero fíjate hasta donde había llegado esto El Papa ya lo había separado del cargo Pero no había nombrado su reemplazo Esperando el desenlace Esperando que esto terminara Yo creo que él sabía que no iba El resultado cual iba a ser Pero este es uno de los golpes más duros Que ha tenido la iglesia en materia de cárcel Pero es también uno de los golpes Que puede consolidar esta nueva actitud del Papa De permitir y de dejar que las cosas se investiguen Y que se castigue a los culpables Esto puede ser Esto puede marcar un antes y un después Por un lado Por el precedente que se sienta De la cárcel Para un prelado de tan alta jerarquía Pero por otro lado También un precedente que se sienta De la nueva actitud de la iglesia El otro escándalo que hay Es que en las grandes universidades Algunas El FBI ha investigado sobornos Para acceder a universidades de élite Y se menciona entre otras a Yale Que es una de las más importantes de ese país Porque el FBI Ha realizado una operación Que acabó con lo que yo llamo Una conspiración mafiosa Que son 50 personas Que están involucradas Entre padres y entrenadores Pero hay actrices Y figuras de Hollywood Que están involucradas Y les voy a decir Particularmente El nombre de dos Porque han puesto Pero cuál es la acusación Permítanme Hay soborno para entrar Es lo que Están ansiosos No, no, porque Ustedes son influencias En algunas universidades En estas universidades son carísimas Y solo tienen acceso a los millonarios No, no, no Y las donaciones No, no, no Estas universidades son exigentes En el currículo, Rubén Hay gente que ayuda Y logren que sus hijos entren Pero esos son los que aportan Fuerte suma Pero ese no es el tema Este FBI es interesante Porque han llamado A la operación Una se llama Bar City Blues Que es la de Juego de Campeones Una película Y ahora Resulta que hay dos actrices Voy a decir los nombres Una se llama Felicity Hoffman Ella fue Muy destacada En sus películas Mujeres desesperadas Y American Crime Y otra se llama Lori Loughlin De Padres Forzosos Esta última Está incluso detenida A la espera De un juez O sea, va la cosa Tan en serio Que por supuesto Que eso pone en riesgo Esto Pero Se habla también De entrenadores De las universidades Entrenadores deportivos Dice que Han recibido Hasta 25 millones De dólares Para que los hijos De los ricos privilegiados Entre esos actores De Hollywood Y otras celebridades Ingresaran a estas Prestigiosas universidades Como Atención Georgetown Jail O Stanford Entre otras Sin embargo La Universidad Brown Que está en esa elite No está en la lista Del FBI Miren Esto Estas universidades Verdaderamente Siempre se ha sabido Incluso le ponen Los nombres A ciertos salones De aquellos Grandes aportadores Le ponen el nombre A la familia Yo Tú lo tienes que haber visto También Y Rubén Entonces El precio De estos Los progenitores De ellos Porque les resta El crédito De haber entrado Porque el término Es entrar El término No es Sino entrar Ahí está la parte Difícil Entonces Lo que han accedido A este sistema De corrupción Todavía no termina La lista De acuerdo Al Federal Bureau O La FBI Entonces Es el producto De una rueda de prensa Que se hizo en Boston Que tuvo más de una hora Donde Un fiscal Apuntó el dedo acusador Hacia los progenitores Hacia los padres Entonces él dijo Los padres Son el principal motor De este fraude O sea los papás Eran los que Promovían este tipo de cosas Y para En Estados Unidos Ser estrella O sea ser parte De una Selección De una universidad Es un gran privilegio Incluso eso Le abren la puerta A muchos pobres Muchachos De los barrios marginales Que tienen Espacio en estas universidades Para convertirse Pero no nos asustemos Guillermo Porque lo que pasa En Estados Unidos Lo que pasa en Panamá Ya hay Escuelas Que exigen donaciones De 25 mil Balboja Y esto no lo regula Nadie En Panamá 25 mil Balboja ¿Para qué? Para que tu hijo Entre ¿De verdad? Sí, de verdad No estoy enterado Y eso Se debe Investigar Y nunca Se toca aquí Porque Siempre Bueno Ah no Ese es un problema De los ricos No Es un problema Serio En Panamá Porque Eso es una Discriminación también Yo quería decirle algo Que creo que es juicioso Que se sepa Yo conozco Colegios De alto nivel Y voy a dar nombres La academia interamericana Ha becado A estudiantes De la Escuche De las escuelas públicas Yo lo conozco Mis hijas Las dos estuvieron En la academia Le dan becas A estudiantes De escasos recursos Y en el caso De mi hija Ana Sofía Se graduó No escasos recursos Pero no tenían La oportunidad De ser aceptadas Y hay una joven Que incluso Se ha Ha sido aceptada En el bar De los Estados Unidos Se graduó de abogada Fue a Duke Donde estaba mi hija Y esa joven Logró el bar Que es muy difícil En los Estados Unidos Yo quiero decir Con esto Erwin Hay excepciones Pero hay excepciones Estas son las cosas Que dañan Pero estoy obligado a decirlo Hay que resaltar Las cosas buenas También Y no dudo Que otras escuelas También lo hagan El Javier Beco Y esas becas No eran gratuitas Guillermo La mayoría De esos colegios Lograron Lograron Terrenos Donados Por el Estado Y una manera De Entonces Los pagaban Con becas Pero no Entiendo Explícame De verdad que esa parte La mayoría De las escuelas Privadas de Panamá Se hicieron En terrenos Donados Por el Estado ¿Qué tiene que ver Las becas con eso? Bueno La manera De compensar En algo Al Estado Por lo que Por lo que Habían hecho Y eso Eso está muy bien ¿Cuál es la denuncia? No La denuncia es Que ahora hay Escuelas Que exigen Hasta 25 mil Balbojas De donación Si son privadas Señor Burgas Pueden hacer lo que quieran No Bueno En Estados Unidos También pueden hacer Lo que les haga la gana No Yo pregunto No Están hablando Que de otra cosa Están hablando De situaciones fraudulentas Para que los hijos Entren Esto que usted está diciendo Es otra cosa Una escuela puede decir Para que sus hijos Entren aquí Tienen que pagarnos Es que cantidad Y hay que pagarla Eduardo Libre empresa ¿No? Eso se ha convertido En una forma disfrazada De De aumentar O no aumentar Yo diría que es aumentar Sin decir que se aumenta La La mensualidad O sea Cuando a ti te dicen Que tu hijo Tiene que entrar Tiene que pagar 20 mil dólares O 25 mil dólares Eso si tú Lo prorrateas Es un año escolar ¿No? No Puede ser un año Pero Si lo prorrateas En los 12 años Que puede estar ahí En realidad Estás pagando Dos mil dólares Claro El problema La gracia de eso Es que si se sale En el segundo O el tercer grado Ya perdiste la plata Es una inversión Yo creo que si Yo creo que si se ha abusado De eso Porque Del aumento De que si es un abuso Guillermo Porque los Padres de familia Están haciendo Cada vez Más esfuerzos Por llevar a sus hijos A una escuela privada Esfuerzo económico De la eficiencia De la escuela pública Entonces En los países Por ejemplo En Uruguay O España Que la educación pública Es tan buena O mejor Que la privada Cuando tú vas a la privada O en Gran Bretaña Tú vas a la privada Porque quieres estar Con tu mismo grupo social Y quieres tener Una serie De condiciones Elitistas En ese colegio Pero no es porque Tu educación Sea mejor Aquí si No hay ninguna duda La educación privada Aún Y no Las escuelas de élite Como las que tú Acabas de mencionar Sino Cualquier escuela privada Ya es mejor Que una escuela pública Entonces Y en Panamá Fue Al revés O sea La pública Llegó a ser mejor Que la privada El Instituto Nacional El Instituto Nacional La normal Fueron mejores El arte y oficio La profesional Aprovecharse De esa De esa aspiración Que tienen Los padres De las familias De tener Pero justificada Pero justificada Por supuesto Pero esta es una llamada A atención Guillermo No a las autoridades Sino a nosotros Los periodistas Para que conozcamos El país que tenemos Porque estas cosas Pasan en Panamá Y tú nunca ves Un reportaje Sobre Ese tipo De situaciones Porque los ricos También lloran Guillermo Está muy novela Está muy novela Hoy es miércoles Yo conozco Profesionales De todas esas universidades Panameñas De todas Que no voy a Me decir su nombre Para que no Creen que está Involucrado en eso Pero de todas Esas universidades Donde ha habido Fraude Que es otra cosa Una cosa Es que pagues Mucho Y otra cosa Es que pagues Por entrar No a la universidad Sino Bajo Bajo la mesa Así es que voy a Aumentir los nombres Pero ellos saben Que no saben Hoy en este programa De hacer una atención Al periodismo Panamá Para que Para que sepamos Que estas cosas Ocurren aquí Y nosotros No las narramos Miren Es verdad O sea Hay universidades Que por supuesto Que nos niegan Este tipo de aporte Pero aporte En mayúsculas Que se hacen En muchas universidades Y universidades Importantes Pero me dejaste Una noticia Por fuera Bien buena Que me la comentaste Y yo creo Que le ibas a dar A ver Lo de la próstata Yo no he dicho Nada de la próstata Usted lo pensó Si quiere decirla Después del cambio El doctor Rubén Darío Murga Vamos al corte comercial Estás escuchando Yo la leí Pero tengo que investigar bien Vamos al corte comercial Esto es Infoanálisis ¿Qué pasa? Vamos a ver Lo de la próstata ¿Qué pasa?